Música Morenos Bailamos la playa Que retumbe los tambores Que retumbe los tambores A bailar, Morenos Vamos a bailar Dos, dos, Morenos Tres, un, 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 un ¡Vamos a bailar, Morenos! Sí, un, 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 un ¡Vamos a bailar, Morenos! Yo bailo, yo bailo, yo bailo así Yo bailo así Al himno del Paco D'Ar Morenos de piel ardiente ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!